El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este domingo 26 de marzo de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. De acuerdo a lo previsto, una debil línea frontal ingresó en el transcurso de ayer a la porción noroeste del Golfo de México. Pero este domingo ya se observa en calidad de semiestacionario sobre el litoral sur de los Estados Unidos de América y por allá se estará disipando. Por lo tanto, la condición atmosférica es estable en el estado de Veracruz, con ambiente caluroso en regiones montañosas y ambiente bochornoso y brumoso en zonas costeras. Así se mantendrán las condiciones al inicio de semana, pero en el transcurso del martes 28, otro frente frío se prevé ingrese al noroeste del Golfo de México. Estaría favoreciendo hacia la tarde y noche del mismo martes y también en el transcurso del miércoles 29 de marzo, un ligero deslizamiento de aire boreal hacia la vertiente oriental de nuestro país, que dará lugar a nueva relación de vientos al norte y al noreste con algunas rachas frescas en 35 a 45 kilómetros por hora y sobre todo hacia la zona comprendida entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, con algunas rachas en los 50 kilómetros por hora, se reitera, de la noche del martes al transcurso del día miércoles. Aún con estos efectos, no habrá algún descenso significativo de las temperaturas ni en regiones costeras ni en zonas montañosas, pero sí se prevé desarrollo de nubosidad, sobre todo en la zona serrana central del estado de Veracruz, hacia la región de los Tuxtlas y en algunas localidades de la cuenca del Coatzacoalcos, a tomar las medidas de prevención necesarias, ya que el día de hoy las temperaturas a la sombra en la zona de costa en Veracruz estarán alcanzando valores entre los 32 a los 34 grados, con sensaciones térmicas en 36 y 37 grados. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles, seguirán registrándose temperaturas a la sombra entre los 38 y los 40 grados, con sensaciones térmicas en los 44 y 45 grados, y en la zona montañosa, Jalapa, Orizaba, Córdoba y municipios circunvecinos, con temperaturas alcanzando entre los 27 y los 29 grados, en general ya con relación de vientos al este y cielo despejado a parcialmente nublado. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna, recordándoles que el tiempo también es noticia.